Teocaltiche, Jalisco Durante la tarde de este viernes, se registraron diversos enfrentamientos entre grupos de sujetos armados, desconociéndose por el momento el número exacto de personas lesionadas o fallecidas. Tras recibir varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego, varias corporaciones acudieron al lugar para intentar poner orden a la situación, lo que provocó que un grupo de sujetos abrieran fuego contra las fuerzas de seguridad. Al realizar patrullajes en el límite entre Calostotitlán y Teocaltiche, cerca de la comunidad de San Gaspar, los oficiales fueron agredidos a balazos por un grupo de sujetos armados. Según informaron los oficiales, una camioneta Nissan Frontier color blanca, abrió fuego contra una patrulla y trató de escapar a toda velocidad, lo que inició una persecución. Al intentar escapar, los sujetos perdieron el control de la unidad y se impactaron contra una casa, logrando escapar a pie. Al arribo de las autoridades localizaron el vehículo impactado, y al realizar una revisión encontraron dos armas largas al interior y equipo de radiocomunicación. Asimismo, para proteger la integridad de los habitantes de Aguascalientes, se realizaron recorridos en la carretera federal 70 Oriente que conduce a Ojuelos, la carretera 45 Sur, así como en la 71 que conduce a Villa Hidalgo. Policía estatal desplegó varios puntos de revisión y se realizaron patrullajes en brechas, caminos vecinales y terracerías colindantes con la entidad, pero no lograron ubicar a los agresores.